de la mañana cuando son las nueve y dieciséis minutos y vamos con el comentario del diputado Elías Baez. Buen día dominicana, buen día rumberos y rumberas. Placer para mí hoy lunes estar aquí en Rumba noventa y ocho punto cinco, saludar a mis compañeros y compañera Kimberly. Volvemos con el mismo tema. Es malo, es malo, es malo, pero dime por qué es malo. Tenemos que ser responsable y hay que hablarle claro al país. Eduardo Sanlo Batón escribió hoy un artículo en el listín diario, valga, eh, verdad, la publicidad, que yo quiero que ustedes lo busquen, lo lean, para que le respondan a la oposición, que nos tienen harto con Jota, hablando todos los días diciendo, tú, eso está mal, eso está mal, pero no dicen por qué está mal. Miren, ese artículo dice, señores, los los siete años que faltan para vencerse el contrato. Ustedes saben que el aeropuerto internacional y los aeropuertos necesitan construcciones, hacer más, porque el turismo está subiendo. Aquí tenemos ingresando casi diez millones de turistas y necesitamos un aeropuerto moderno y ampliarlo con terminales más amplias. Y si estamos desarrollando un turismo y estamos creciendo en turismo, no podemos esperar siete años para que venga esa inversión. ¿Qué fue lo que se hizo? Vamos a adelantar para que la compañía que tiene la administración del aeropuerto invierta desde ahora y por eso se van a invertir. Ustedes saben cuánto? 885 mil millones de dólares a hacer infraestructura a el aeropuerto. Pero por ese concepto del derecho de haberle extendido el contrato van a entregar 775 mil millones, 775 millones de dólares para el derecho a la concesión que el gobierno lo va a utilizar a hacerle obra al pueblo dominicano. Pero además, además, esta compañía tiene que pagar impuestos de transferencia, el ITEBI, tienen que pagar impuestos sobre la renta, más los impuestos que cobra por el trasiego de pasajeros. Es decir, es un negocio ganar, ganar, que le da beneficio al país, pero que la oposición solamente sabe decir, es malo, es malo, es malo. Por otro lado, señores, hablemos del pecado, pecadores. Como somos todos pecadores, Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Te perdono los pecados o levántate y anda. El señor ciudadano Lionel Fernández se ha detapado con siete pecados, atacando al presidente Luis Abinader, diciendo los siete pecados de la reelección. Pues mire, yo le tengo los siete pecados, el por qué usted no puede ser presidente de una vez en nuestro país, señor Lionel Fernández. Y el primer pecado es la corrupción y la impunidad que existía en su gobierno. Y todos sabemos los casos Tucano, casos Zulán, que aunque su heroísa no quiso decirlo, él sabe, bueno, él le dijo que fue una presión, en su momento lo dijo que fue una presión política y saben que esa sentencia fue una mala sentencia porque debieron declararlo inconstitucional y le buscaron un arreglo político. La inseguridad ciudadana que existía en su gobierno que nunca pensó en aumentarle el sueldo a los policías y ahora ganan 500 dólares el mínimo. Eso es el segundo pecado para usted, que nunca le preocupó la seguridad. Y tampoco le preocupó el 4% para la educación porque usted decía que no había en qué invertir ese dinero. Y mire qué dijo el director de Lina Vía ahorita, Víctor Castro. ¿Cómo están esos niños recibiendo desayuno, comida y merienda? Que no es una obligación del Estado, pero es una voluntad política del gobierno de turno que hay que agradecerle a Danilo Medina, que acogió el 4% para la educación. El tercer pecado es el daño a la economía. Usted dejó un déficit de 200 mil millones de pesos para que Danilo sea presidente en el 2016. Óigase bien, en el 2012, 200 mil millones de pesos. Y usted confesó en Nueva York que iba a invertir 46 mil millones de pesos para que Danilo ganara. Ese, vámonos con el cuarto pecado, la repartición de las instituciones públicas. Usted puso sus jueces para que haya impunidad, puso sus tribunal superior electoral para que debarataran el sistema político. Aquí daban sentencia todos los días en contra de los partidos para que sean divididos. Puso su cámara de cuentas, o sea, una repartición total. Ese es su cuarto pecado. La prostitución de las instituciones públicas. Altas cortes, juntas centrales electorales y todo por demás. Quinto pecado, poner el procurador para tener un voto más en el consejo de la magistratura para poder poner sus jueces. Es un pecado que yo creo que ese Dios no lo perdona. El C, el sexto pecado. En el 2010, usted hizo el pacto de las corbatas azules y puso en la constitución la no reelección. Pero usted sabe con qué fin. No era a favor del Estado y de la democracia, era a favor suyo para que Danilo cuando llegara no pudiera, o Danilo o Miguel malo, quien llegara, o Hipólito, no pudiera repostularse y usted poder volver porque usted estaba habilitado. Ese es, esa es la democracia que usted dice que defiende. Ese es su pecado. Y el último pecado, el séptimo, yo vi en Tito un señor que decía, señor Lionel, usted es una persona buena, ¿cierto? Pero usted gobernó cuatro años y luego cuatro años y luego cuatro años. ¿A qué usted quiere volver cuatro años más? Porque ¿qué fue lo que dejó en el Estado que usted no pudo hacer en el gobierno? ¿Qué fue lo que usted dejó o qué es lo que usted quiere ir a hacer que entiende que usted tiene que volver a ser presidente de este país? Usted no heredó esa silla. Aquí hay demasiada gente con talento dentro de su partido, dentro del otro partido. Deje que la democracia fluya. Una vez usted dijo, el PLD es una fábrica de presidente, pero sin embargo usted quiere volver por cuarta vez a gobernar este país y con tanto pecado cargado en su espalda. No creo que lo logre. Buenos días.